¡Suscríbete al canal! Vamos, partido contra el Livorno, amigos Vamos a ver Cómo se nos da El partido contra el Livorno, chavales Aquí ya sumando de 3 en 3 Queremos estar en la lucha por la primera división Es una locomotora Lombardi es una puta locomotora ¡Sigoni! La tuvo Sigoni La tuvo el delantero pigado Vaya parado ¡Sigoni! La va a poner ¡Llega, llega, llega, llega! ¡Sigoni! ¡No lo ha visto! ¡Lombardi llega! ¡La saca de estremi! ¡No, no! ¡No, tío, no! ¡Vamos, Lombardi! ¡No, no! ¡Ay, no se puede hacer esto, tío! ¡Ay, no! ¡Ay, no, tío! Esto es perdonar la vida, tío Una puta beca llega al Livorno, tío Una puta beca llega al Livorno, macho Una puta beca llega al Livorno, tío Nada, amigos Partidazo En el campo del Empoli Un clásico De la Serie A Partidazo En el Estadio Castellani Vamos a ver Contra el Empoli Que tiene, la verdad Un gran Un gran plantilla Que Está para subir a primera división Así que son los partidos Vitales Venimos de perder Con el Livorno en casa Con un fallo Garrafal Pero, amigos Tenemos que centrarnos Y ganar este partido El Venecia Es especialista En ganar fuera de casa Lombardi Mentiré El Uruguayo Vamos, vamos, vamos Veo metido al Venecia Lo veo metido Lo veo metido Que equipazo tiene Bien nacer Traoré Tranquilo Vamos, Rosi El jovencísimo Canterano Tiles De los de Escándalo En Bohemia Lo veo Aquí tenemos El primer gol Del Empoli Joder No levantamos Cabeza Tío No levantamos Cabeza Joder Confío En Sigoni Vamos, Sigoni No Madre mía El central Se tiró al suelo Mentiré Vamos Vamos a meter El El Uruguayo No 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 Vamos, Rosi Vamos, niño Pero ya La patrát Tío Vamos Por amor De que Dejala Seguí Macho Leccionado Para acá Otra derrota Tío Otra derrota Macho Lo que hacemos En el campo No nos da Para ganar Madre mía Madre mía Que nos van a ganar De México Vamos, amigos Aquí vemos Al nuevo Fichaje Del Venecia Enseñándoles Las instalaciones Y hablando Con el Entrenador Vienen los refuerzos Amigos Por fin Vienen los refuerzos Habemos Al jugador Africano Procedente Del equipo De la segunda división De Italia Nuevos Nuevos Fichajes Hablando con el Entrenador Espectacular Las cinemáticas De la nueva Liga Master Estamos dando la entrevista Quiero agradecer a la afición del Venecia Que haya recibido por los abrazos abiertos Nos vemos Nos vemos en el estadio Objetivo de la temporada De evaluación La mitad de la temporada Amigos Confiaba Poder llevarnos un título Este año Pero parece que no va a ser así Así que Nuestro objetivo es El ascenso Lo haremos realidad Me preguntan Que si haremos la realidad El ascenso Lo están diciendo Vamos a ver Tenemos negociaciones pendientes El equipo Me gustaría renovar Su contrato Mentiguel Está diciendo por aquí Estar condiciones Renovamos el contrato Mentiguel Quien más Cenaro Evidentemente Renovamos Cenaro El contrato Vicario Seguimos renovando Los contratos Negociación Fichaje Capítulo 1 Las negociaciones Por ir a rebendi Van buen camino Pero creo que podemos Ficharlo Con unas mejores condiciones Que las que nos ofrecen Nos dice El director deportivo Que renegociamos Vamos a la Meta de la negociación Y nada amigos Que nos vamos a quedar En las negociaciones Vamos a ver Lo que pasará En el próximo capítulo Nada amigos Espero que os haya gustado Este capítulo De la Liga Master No hemos podido ganar Los dos partidos Que hemos jugado Pero ahí estamos negociando Para traer nuevos refuerzos Necesitamos nuevos refuerzos Para empezar Una mejor segunda vuelta Y así meternos En los play-offs Que es de los E-tipos Que tenemos Ya no vamos a ganar La Liga Ni mucho menos Pero meternos En los play-offs Y amigos Suscríbete al canal Revienta el like Nos vemos en el próximo video Chao